Normalmente, si tengo una buena colonia original, tengo que sacar seguro 150 para 200.5 florines. La gente me enseñó de manera fácil y conveniente cómo portar diferentes colonias aquí en la boca para solamente 35 florines para luna. La nota importante es marcar, tú también son 35 florines. En vez de comprar el botón de tamaño normal, tú prometo que luna, tú también es una colonia original aquí, pero de un travel bottle de 8 oz que va a mover fácilmente con el turco. El travel bottle aquí tiene suficiente contenido para llegar a una luna segura. Lo que más me gusta está que el turco está 10 de mi planta. Puedes subir www.intrig.1, puedes ir a un login y puedes traer un account. Ahora tienes un account que acaba y puedes ir a un login y puedes tirar de la colonia. Clic en la colonia para que te desee, recuerda suscribirte y check-out. Después de subir su online banking y activar el «stand-on-order» para 35 florines para luna. ¿Cómo se va a pegar un drug? ¿Cómo se va a dar Entonces, como funciona? Oye, manda un mensaje en Facebook o join a WhatsApp en el 530 4b, Enriquezca en el tren de la colonia, sin tener fuerza. Moussaku.